Música Para realizar estos aretes el material que vamos a necesitar es Alambre calibre 20, alambre calibre 26 o 28 Cristal pequeño, yo en este caso lo estoy usando rondel de 4 milímetros Yo voy a ocupar unos enjambres de cristal Ustedes pueden usar ya sea enjambres, si no saben como hacer un enjambre Les voy a colocar también la dirección en donde les muestro como hacerlo O también le pueden usar perlas, gotas, cualquier tipo de, por ejemplo una perla Una gota, una piedrita, cualquier tipo de cuenta que ustedes quieran usar Les puede servir para estos aretes Pero si es indispensable, los pequeñitos si son indispensables Ya los que van a ir colgando ya depende del gusto de cada quien También vamos a ocupar nuestras pinzas de siempre Que son las de punta redonda, punta plana y de corte En el material también olvidé mencionar que vamos a ocupar una superficie cilíndrica Yo en este caso estoy usando este lápiz Pues recuerden que ustedes pueden usar las superficies que a ustedes más les acomoden Para empezar a hacer estos aretes vamos a necesitar dos tramos de alambre calibre 20 De aproximadamente 12 centímetros de largo Vamos a empezar primero con uno de los tramos Tenemos que tenerlo bien alisadito Por ejemplo si este es un... Les queda su alambre muy, muy este... como chuequito o maltratado Cámbianlo o pueden usar lo que son sus pinzas de silicón Si es que las tienen Y estiramos Si no tienen pinzas de silicón No se preocupen Ustedes pueden usar cualquier otra pinza con su mango Con esto y lo alicen Así ¿No? Bueno Ya me quedó más lisito Entonces vamos a empezar Primero vamos a hacer un nudo de rosario En uno de nuestros alambres Vamos a dejar aproximadamente unos 3 centímetros Y hacemos lo que es el nudo de rosario El nudo de rosario es simplemente Dar una vuelta Sobre nuestro mismo alambre O sea que les quede algo así Y aquí Le vamos a dar Un pequeño amarre Voy a mover un poco Para apoyarme de mis pinzas Así Y nada más le voy a dar Una o dos vueltas No más Ahí está Le damos bien la vuelta Y ahí está Nos va a quedar De este modo ¿Ok? Ahora No vamos a cortar esta parte Porque esta parte nos va a ayudar Para enganchar Lo que es nuestro Nuestro gancho ¿No? De aretes Entonces aproximadamente En un centímetro Lo medimos Más o menos Como por aquí Vamos a hacer un pequeño Doblez Hacia un lado A ver si se aprecia ahí Y lo voy a doblar De este modo Para que me quede Algo así ¿Ok? Entonces ahorita ya tenemos Lo que es nuestro Nuestra parte de abajo Del gancho ¿Ok? Vamos a hacer con el otro Tramo lo mismo Recuerden Aproximadamente Unos tres centímetros Hacemos un nudo De rosario Girándolo Y dándole Solamente Una vuelta No más Así Y aproximadamente A un centímetro Le vamos a dar Un pequeño doblez Para que quede De este modo ¿Ok? Entonces ahora Vamos a ocupar Nuestro lápiz Ah bueno Antes de ocupar El lápiz Vamos a empezar A dar Con nuestros dedos Una pequeña forma Curva en el alambre Suavecito Simplemente es pasar 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 Solito el alambre Se va a ir Haciendo curvo Miren ¿Ven? Entonces aquí Si es suavecito No No quieran darle Muy fuerte Porque si no Lo van a Deformar ¿No? Vamos a hacer lo mismo Con el otro Lo voy a tomar Y voy a empezar A darle la forma Con mis dedos Solito se va a ir Haciendo curvo No No quieran Presionar mucho Porque si no Lo pueden deformar Ok Ahí está Ya más o menos Me quedaron Curvos ¿No? Entonces ahora Ahora sí Vamos a ocupar Nuestro lápiz Y lo vamos a poner A una distancia Considerable Y vamos A doblar Aquí la distancia Ustedes la tienen que checar Con sus ganchitos O sea A lo que me refiero Es Que Se pueda enganchar Yo aquí lo voy a zafar Para que vean Como aquí me alcanza Perfectamente Para enganchar De hecho aquí Este me quedó Un poquito más corto Entonces le pueden dar Un empujón Y este Otro Lo pueden adaptar Para que quede Del mismo Este Largo que el otro Gancho ¿No? Entonces ahí Si les pasó Lo mismo que a mí Entonces Toman sus pinzas De corte Y lo cortan Más o menos Al mismo ras ¿No? Entonces ahí está Lo zafan Y queda de este modo ¿No? Aquí creo que se me Es lo que les comentaba Me pasó la mano Y se deforma Pero si lo acomodan Vuelve a tener Su forma Normal Entonces aquí en la punta Podemos dar Un pequeño doblez Para que nuestro gancho Se atore Acá abajo Y no se vaya A estar zafando ¿No? Aquí no lo voy a zafando Simplemente le voy a dar El doblez Así ¿Ok? Entonces aquí Recuerden Lo que les comentaba Si ustedes sienten Que tiene filo Su alambre Entonces con la lima Le vamos a Dar un pequeño Una pequeña pasada Para que mate Filos Y no nos lastime Igual también En este ganchito También si sienten Filos El gancho De saltarín Nada más Vamos a dar Una pequeña pasada Para rematar Filos ¿No? Ahí está el primero Vamos con el segundo Ahí está También aquí Ahí está Entonces ya tenemos Lo que son Nuestros ganchos Para los aretes Ahora vamos a abordarle Lo que son Los cristales pequeños En el cuerpo Del arete Que es este Vamos a empezar Fijando Nuestro alambre Aquí En este lado De donde está Nuestra argolla Recuerden Yo recomiendo Para fijar Sostienen el lado Más largo Con sus dedos Y el lado Más corto Con sus pinzas O con sus dedos Le van a dar la vuelta Esto les va a ayudar A fijar el alambre Y que no esté dando Vuelta Nada más Sin amarrarse Entonces aquí Vamos a darle Unas dos vueltas Contando un poco Mi alambre Vean como Este tipo Si ustedes Tienen la posibilidad De conseguir Este tipo de pinzas Háganlo Porque les va a servir Muchísimo Les ayuda mucho A acceder a lugares Y ya ven Por ejemplo Ahorita Lo fácil Que fue para mi Este Darle la vuelta ¿No? Si no lo consiguen Lo pueden hacer Con sus otras pinzas No hay ningún problema Pero si las pueden conseguir Si háganlo Ahora Aquí ya lo fijé Ya lo amarré Entonces voy a empezar A insertar Mis cristales De uno en uno Y lo voy a empezar A bordar Aquí lo voy a zafar Un poquito Para que me sea más fácil Este Pasar el El alambre Así Nada más Lo sostienen Y le dan Una vuelta A la base Del arete Ensartamos Otro cristal Y volvemos A hacer lo mismo Sostenemos Nuestro cristal Y damos Una vuelta Sobre la base Con el alambre Calibre 26 O 28 Según Lo que ustedes Se acomoden ¿No? Aquí ya El número de cristales Ya depende Del gusto De ustedes No le pongan Mucho hasta acá Porque recuerden Que aquí ya es la parte Donde entra hacia el oído Y puede que les lastime ¿No? Entonces Este Ya es consideración De cada quien Yo ahorita nada más Le voy a dejar Unos dos más Para ya rematar Y cortar Mi alambre Entonces aquí Le pongo Uno más Así Y le voy a poner Otro más Así Hasta ahí Yo ya lo voy a dejar Simplemente Para rematar Le voy a dar Una Dos Tres Vueltas Vamos a darle Una cuarta Hasta ahí Cortamos Y rematamos Punta Así Nos queda De este modo Así es como se ve De frente Y así es como se ve De lado Lo cierro Para que vean Y ahí está Vamos a hacer Lo mismo Con el otro Y así es como se ve ya tenemos bordados los ganchos de los aretes ahora lo que nos queda hacer nada más es ponerle los enjambres yo aquí al enjambre ya le inserté una argolla para que no me quitara mucho tiempo entonces ahorita ya aquí lo único que voy a hacer es abrirme argolla y colocar el gancho aquí si ustedes no quieren poner argolla o a lo mejor tienen de esas argollas que son cerradas entonces las pueden colocar antes de cerrar nuestro nudo de rosario o sea desde el principio al momento de hacer nuestro gancho desde ahí pueden poner su cuenta para que no tengan que abrir y cerrar entonces aquí colocamos el otro y listo, ya quedaron nuestros aretes de gancho con cierre quedan de este modo se ven muy lindos de hecho miren ya se cayó, perdón quedan así y de frente se ven así aquí tenemos ya los aretes terminados aquí ustedes aprendieron a hacer lo que son los ganchos con el cierre en la parte de atrás esto los hace muy diferentes a los ganchos africanos les hace ver una vista como más elegante también son muy combinables los pueden hacer sin los cristales le pueden bordar cristal doble le pueden cambiar el enjambre por una pentabola o tal vez unos corazones de murano o una gotita de cristal o una piedra o hasta un dije hecho de alambre o de chapa ya es de gusto de cada uno de ustedes si tienen alguna duda les pido por favor que me la escriban ya sea por aquí o me pueden escribir a mi facebook en el facebook me encuentran como noteu bisutería o también a la página de internet que es www.noteu.com eso sería todo por mi parte mi nombre es Paulina Merlos o mejor conocida como Misapao los invito a que le den like al video que se suscriban a mi canal y si me recomiendan me harían un grandísimo favor muchas gracias eso es todo por esta vez nos vemos en el siguiente video bye 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 i no me e i i i Gracias por ver el video